Muchos artesanos en México intentan resurgir en medio de la crisis del COVID-19. Quieren mantener viva la tradición milenaria del Día de Muertos, como el papel picado, las catrinas y los dulces típicos. Víctor Silva nos cuenta más. A golpe de martillo y sin cel se esculpe el corazón de una tradición que hace lucir los altares de Día de Muertos, porque en las ofrendas no puede faltar el pan, las flores, y tampoco el papel picado. Calaveras, muertes, catrinas, entre muchos otros modelos, se fabrican en este taller de Xochimilco desde hace 35 años y este no será la excepción. Sí nos bajó alrededor de un 40% de los clientes que ya teníamos contemplados cada año. El taller de papel picado sufre los estragos de la pandemia, pero ahora esperan que las festividades de Día de Muertos los ayuden a recuperarse. El Día de Muertos es un buen mes para el papel picado, porque al ser importante para los mexicanos poner la ofrenda. Pero ellos no son los únicos que esperan con ansias estas fechas para darle vuelta a la crisis. También los artesanos que hacen piñatas y catrinas. Estamos hablando ya de artesanías hechas pensadas en esta temporada. Los productores de dulces típicos también trabajan a marchas forzadas para que no se amargue esta tradición. Que acudan porque en verdad sería una tristeza que trabajamos con tanto esmero para esta tradición y que no acudiera la gente a consumirlas. Así, estos productores y artesanos intentan resurgir en medio de la pandemia y se niegan a dejar morir las tradiciones que engalanan la fiesta de Día de Muertos. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. ¿Qué haríamos sin ellos que mantienen vivas las tradiciones? Gracias, Víctor, por traerlos a esta historia. Gracias, Víctor, por traerlos a esta historia.